Soy parte de los pocos escogidos Me rehúso a ser olvidado Mientras yo respire yo lucharé Para mantener esto vivo Yo sé que los tiempos son duros Eso no significa que te daré todo Que rebuste una vez más Somos las pocas que podemos rear Somos mamas pero mantenemos esto Y el día que me dueras en el día que me rindo Que me rean Soy parte de los pocos escogidos Me rehúso a ser olvidado Mientras yo respire yo pelearé Para mantener esto vivo Sé que los tiempos han cambiado No significa que entregaré lo que son Me rehúso a ser uno más Somos la única familia de muchos No significa que los tiempos han cambiado Más que los tiempos han cambiado Mi máquinas No significa que los tiempos han cambiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!